Mis hijos de la hermosa isla de Puerto Rico, os bendigo con amor y compasión eternos. Desde las calles adoquinadas de San Juan, y las plazas de todos los pueblos en la isla, hasta las montañas verdes de la cordillera central, veo la fuerza de vuestro pueblo. Os llamo a recordar siempre vuestras raíces, la cual es la rica historia que os une como pueblo. Desde los días de los taínos hasta la llegada de los conquistadores, desde los esfuerzos por la libertad hasta los desafíos modernos, habéis tejido una tela de tradiciones y valores que os define como pueblo único y valioso. En cada momento que la naturaleza se manifieste, haciendo la tierra temblar y los vientos rugir, os insto a encontrar la fortaleza en vuestra unidad. Que la paz de Dios Padre, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y mentes en mí, Cristo Jesús. Amén.